Desde que asumiste, después del mayor logro de la historia de nuestro básquet, entendiste todo. Supiste adaptarte, supiste convencer, supiste cautivar, supiste liderar, supiste transformar. Y supiste marcar un camino, fiel a tus convicciones. Porque entendiste cuándo apretar y cuándo aflojar. ¿Cuándo ser maestro sin perder exigencia? Supiste ganar y supiste perder. Supiste emocionarnos y hacernos sentir orgullosos. Entendiste cuándo era el momento de volver y cuándo partimos. Fueron 16 años inolvidables en los que nos marcaste a todos. Por eso, te agradecemos para siempre. Hasta luego, Berjá. Gracias por todo. Gracias por ver el video.